Acuérdate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuérdate, levántate, apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, oh no Acuérdate, levántate, apágalo, enciéndelo No puedo seguir imaginándome, no puedo, no puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo seguirme Nos metemos a la segunda hora de Paga Dios en Pop Radio 101.5 Lo que más orgullo me da de la producción es cuando las cosas le salen de casualidad Porque yo creo en el titiritero y si ahora vamos a hablar de vino y ponemos soda, le salió de casualidad Si sucede, con vino Pequeños placeres terrenales Acompañados por un fruto glorioso Si sucede, con vino Qué hermosura, mirá que primaveral, Marce Rienzo con nosotros Tomá, Marce Rienzo, toma Marce Rienzo Ay, gracias, la flor de la canela, me encanta Amo las flores, amo la primavera Y también con la viticultura tiene mucho que ver Porque ahora es el momento de la floración Acuérdense que siempre que hay un fruto va a haber antes una flor, generalmente Entonces es como un ramillito, un ramito muy chiquitito de flores muy pequeñas blancas Donde va a ocurrir la fecundación, la fecundación del fruto Y a partir de ahí nace la racima Pero así vos podías estudiar, soy el sommelier Marce Rienzo, presidenta de la Asociación Argentina de Sommelier Y que sabés de geografía, sabés de flores, sabés de comida Yo usaría lo que vos sabés para saber algo chiquito, poquito E ir por la vida diciendo, soy el presidente de la Asociación Argentina Y vos seguís estudiando Me dan una bronca los médicos Yo me iría de viaje con ellas Bueno, grandes amigas Ojalde que podríamos, digo, tiro al universo Organizar un viajecito Hay 18 provincias productoras en Argentina Nos podemos ir cerquita a la provincia de Buenos Aires Y hacer algo de vitivinicultura atlántica O nos podemos ir a Mendoza O nos podemos ir a Trebelín Chubut O nos podíamos ir a Humahuaca, a Jujuy Y en todos los lugares vamos a tomar vino Vamos a avisarle a Fernando Candellas Nos estamos yendo Nos vamos a Trebelín Chubut Candellas y no te llevamos Nos vamos un viernes Nos vamos un jueves a la noche Hacemos el programa del viernes Y volvemos el sábado No me parece una lucha O domingo El sábado en un flete volvemos Después ir a dos bodegas Yo me conozco de chiquito Claro Se la pasa bien Te reciben bien Siempre hay algo para contar Siempre hay una historia detrás de cada vino Y yo creo que eso es lo más importante Porque vinos hay un montón Pero ¿Qué es lo que me hace distinto la historia? Justamente Y yo tengo dos preguntas Antes de que hables de algo muy interesante Que vas a hablar, Marce Y es Previo a Día de la Primavera Y previo a Superclásico Boca-River, River-Boca Qué momento Entonces tengo mi corazón Mi corazonazo ¿Vos sos River Platén? Pero La boca se te va a un lado La boca Y que no sea una se ve Como mi tío Roque ¿Cómo? ¿Onde contrarizáis? Yo soy de la bombonera Yo soy ceneise Mirá vos Como mi papá Y como mi abuelo Y las cosas que se van heredando Entonces Como vos tenés un River Que es River En el vino, por ejemplo Hay un Boca-River, River-Boca Dos cosas así como Antagónicas Y antagónicas Dos vinos antagónicos Mientras lo decías Estaba pensando una respuesta Pero te la voy a cambiar En realidad hay muchos antagónicos Porque está Dulce seco Con burbujas sin burbujas Blanco tinto Cajita o vidrio Caro-Tobara Con soda-Sin-Soda Caro-Tobara Una prima Yo tenía Con hielo Yo le pongo hielo Sí, me parece perfecto Con hielo sin hielo Mendocino-Sanjuanino Hay un montón De River y Boca Y en este caso La profesional Rienzo No dice Eh, gallina No sé qué No dice Disfruten de todo Exactamente Claro Porque mi mensaje Yo trabajo con el vino argentino Y entonces Trato de que la gente Consuma vino argentino Responsablemente Bebiendo agua No bebiendo Cuando se es menor De 18 años Y sobre todo No conduciendo Cuando se bebe Sobre todo en radio Sobre todo en radio Sí Y lo otro Era esto de la primavera Si hay que tomarse Un vino En un pini En un pini O en un balconcito Recibiendo la primavera ¿Hay un vino primaveral Por excelencia? El rosado Por favor No hay primavera sin rosado Y rosado sin primavera Sí Para Y se puso muy de moda En el último tiempo Como el vermouth El tinto de verano Porque el tinto de verano Es algo muy europeo ¿No? Pero los cordobeses Te decían ¿Y el priguitiao? Claro Yo tuve un debate Ahí con Priti Con la marca de gaseosa Que es muy difícil de conseguir Cuando le cuento una amiga Me dice No es con lima Porque acá vienen Los fundamentalistas Y no son los del aire acondicionado Es con esta lima y limón No es con otra Porque dicen Que el tinto de verano Es como Es imposible Le contamos a la gente Que el tinto de verano Es una bebida Así como el calimocho Es un tinto Con una bebida cola El tinto de verano Es un tinto Con una bebida Lima limón Lima limón Lo que dicen Es que la de la P Es la que es Hace el sabor Number one Puede ser Pero los españoles Que no la tienen Te van a decir otra cosa Entonces es vino Es vino Tinto siempre Calimocho Si es con bebida cola Ok Tinto de verano Si es con Lima limón Una rodaja de naranja En el caso del lima limón No Una rodaja de lima Y en el otro Una rodaja de naranja Mucho hielo Mucho hielo Y a disfrutar Y es un cóctel viejo ¿Se le puede poner frutas? Ya es otra cosa Ya vamos para otro lado Caricat ¿O no? No, yo pedí un tinto de verano No me si me trajeron Una mora Y un arándalo ¿En dónde? En Jorge Newberry No sé qué calle En la florería Muy cerca de la florería Por eso me acuerdo Sí, sí Y me lo trajeron Como con unas frutas Nunca lo había comido Con unas frutas Una versión libre Ok, listo Pero bueno Pero si tenemos que hablar Solo exclusivamente de vino Les recomiendo rosados Que se beben frescos ¿Y saben lo que les recomiendo Para el piquiniqui de mañana? La lata de rosado Vino rosado En lata La lata rosada ¿No? Claro Más fresquito Más fácil mantenerlo fresco Fácil mantenerlo fresco Lo mantengo ahí con un hielito O le pido O lo llevo así Lo meto en el freezer Me pongo el timer de reloj Lo meto en el freezer Media hora 40 minutos Y me lo llevo casi congeladito Que se va Hermoso Hay soberano que quiere expresarse A ver Porque son así Son muy popular A ver Tengo una pregunta El otro día estaba en la góndola de vinos Y eligiendo que tomar Que es casi como buscar una película en Netflix Estás tres horas, tres horas Y al final no sabes que llevar Pero vi que había un Malbec blanco Me dejó como Malbec blanco ¿What? O sea, yo pensé que Malbec era siempre tinto Muy buena pregunta Sí, no tenemos otras acá Tenemos unos oyentes hermosos A ver Siempre el jugo de la uva es blanco De la Malbec De la Torrontés De la Cabernet Sauvignon Pinot Noir o Chardonnay Siempre el jugo es blanco ¿Qué es lo que le da color al vino tinto? Es del contacto de jugo con piel Si yo cosecho la Malbec La aprieto Le saco el jugo Y separo la piel del jugo Ese vino va a ser blanco Los franceses le van a decir Que es un Blanc de Noir Es un blanco de uvas negras Digamos Entonces va a haber blanco Puede haber blanco de Malbec De Cabernet Sauvignon De Syrah De todas las uvas Pero el Malbec Como se da muy bien en Argentina Perdón Se va a dar muy bien también en un blanco Que hay varios Impresionante Me gusta el consultorio de Marce Rienzo también Cuando haya Cuando haya dudas Pero vamos a hablar de blend Blends Versus O sea que vamos a hacer un versus Boca River Boca otra vez Si lo armé así porque Si No no es eso Puedo hacerte una pregunta Claro que sí Que me contestes vos como Marce Dale La pizza Se tomó con birra No De ninguna manera Ah bueno ¿Se tomó con vino? ¿Qué vino? Todo se toma con vino Yo no voy a hablar Si sucede con vino Me encanta Yo no voy a hablar de géneros menores Ok Porque la cerveza A ver cuéntate que tenemos No no Yo lo dije una vez en broma Creo que me excedí Pero recordás cuando dije La cerveza es una gaseosa cobarde Que necesita alcoholizarse Para tener onda Se me vinieron al humo Se me vinieron a la espuma Se me vinieron a la espuma Se me vinieron a la espuma Claro Y Marce vino y me contuvo Y me dijo Llevas razón petizo No sé por qué me dice petizo Llevas razón petizo Yo estoy con Diego Yo estoy con Diego Primero porque este es un país productor de vino No de esa bebida Segundo porque es mucho más riesgoso Mantener un viñedo durante un año Que sacar una bolsa de un galpón Para ser Se puso seria Marce Para ser este Y tercero Y saco un chumbo Y tercero Y tercero Igualas para todos Y además Cuál es el Para mí El concepto Digamos Como una de las identidades De la gastronomía Y pizzerías porteñas Cuál es Moscato Pizza y Fanac ¿Qué es el Moscato? Es un vino Señor juez Sí, sí No hay más pruebas Excelente, gracias Marce Moscato Y era también un integrante De un reality ¿No? El de los pelos así El rubio No, fuera de broma A ver En realidad La bebida La bebida Sí, la bebida Moscato Que vos hablás La cerveza por supuesto Fuera de chiste Es una bebida Que no tiene que ver Con la identidad De nuestro país Tiene que ver Más con culturas foráneas Entonces como a mí Cipallos Sí, a mí me gusta Cipallito relleno A mí me gusta mucho Hablar del vino Como producto de la cultura Y seguramente Si viviera en Alemania Hablaría de la cerveza Como producto de la cultura alemana Entonces siempre intento Tirar para el lado del vino No soy bebida de cerveza Y en realidad También pensa Que la cerveza Está más manejada Por grandes corporaciones Mientras que el vino Hay cerca de 18 mil productores Así chiquititos Que se dedican a esto Y 600 mil familias trabajando Yo argentina Soy obsesivamente argentina Me quiero comprar ya Una remera de Horacio Guaraní Pero hace calor Claro que sí Entonces boca arriba River boca Blen Blen y varietales Porque eso también lo vemos mucho Y la gente me pregunta Qué es el blend Y qué es Varietales son las uvas Las conocemos Malbecas, hornet, soviñón Sirata, rontella, ardonea Ahí podemos empezar a contar Imagínate Tania Cuántas tipos de uva Hay para hacer vino Un montón ¿Cuántas? Dame un número Sí Siete No tengo idea No debe haber ¿Diez? No Un poquito más arriba No, no Más arriba Más arriba Y debe haber Cerca de 100 tipos de uva Mira Solamente España Por ejemplo Tiene 900 variedades autoctuarias Hay 3.500 tipos de uva Para hacer vino ¿Cómo dijo? 3.500 Y con razón mi tío Roque no podía equivocarse No, claro La universidad de Davis Que es la universidad que estudia las vides Que se llaman pelografía Esa disciplina Dice que hay cerca de 2.000 más Sin todavía detectar Entonces Los vinos que se llaman varietales Son los vinos que tienen 100% de una uva Ok Por ejemplo Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay, Torrontes O la ley dice Hasta el 85% de una uva Digamos Si este vino Que le vamos a regalar a nuestros oyentes Ay ¿Era sorpresa? No, bueno No, no Está bien Que vayan tomando carrera Al directo 4535-4204 Le vamos a hacer una pregunta Sobre este tema Por supuesto Y hay mensajes también Marce Te estamos enloqueciendo hoy Pero porque el pueblo ¿Viste lo que es el viernes? Es el viernes y el puerco lo sabe A ver La re banco Yo desde que empecé a tomar vino Lo tomo con todas las comidas Todas Mi gente Mi gente bella Todo con vino Tamara y tu saingó Abrazo grande para todos A ver eso Tamara, me quiero tomar un vinito contigo Impresionante Le voy a hacer preguntas sobre este tema Al oyente Ojo Hoy vine picante En modo maestra Es el día del estudiante Mañana también A ver si estudian Entonces La ley en Argentina dice Que si un vino Tiene hasta el 85% de esa uva Y de ahí para arriba Se puede llamar Con el nombre de esa uva O sea Este vino puede tener 90% de Malbec Y 10% de otra uva Que voy a declararlo Malbec ¿Por qué declaro Malbec? Porque es más marketinero La gente entiende más fácil Ahora después van a encontrar Otras Nomenclaturas Dentro de la etiqueta Y que también les pido que las lean Que son Blend Si vamos un poquito más arriba Assemblash Blend de tintas Corte de tintas Todas esas denominaciones Tienen que ver con Juntar muchas uvas ¿Puedo divulgar con vos Marcel? Sí, por favor Yo no tengo título habilitante Pero sí me especializo en otra bebida ¿Qué es? ¿Es algo parecido A cuando hablamos de whisky Y hablamos de single malt O blend? Totalmente Porque blend de smart Es mezcla, perdón Hay blend de chocolates Hay blend de aceite de oliva Hay blend de vino Obviamente café Té Todo lo que tenga que ver Es un vocablo angloparlante Entonces blend quiere decir mezcla Blend, assemblash, corte Todo eso quiere decir Que están interviniendo más Me gusta assemblash Es una calle en paternal Cuando se va la pelota afuera En la cancha de Argentino Junior Se va a la calle Se va a la calle De assemblash Ah, mirá vos No lo sabía Me voy a ir a hacer una foto Los de paternal saben Así que ¿Cuántos tipos de uvas Se pueden meter dentro De la mezcla? N De los 3.500 Bueno Generalmente Los más tradicionales Acá en Argentina Son Malbec Cabernet Sauvignon Syrah Malbec Cabernet Sauvignon Bonarda Lo que pasa con el Malbec Te voy a decir algo En contra del Malbec Que a mí me encanta Te mancha todo Te mancha la lengua Los dientes El alma mancha el Malbec Yo parezco Tomen agua Tomen agua Llévense el cepillito de diente Como hace una servidora Ah, bien Muy bueno eso Claro Viste lo que te regalan En los aviones O en los lugares Sí, sí El jabocito chico Como dice Te lo guardas Claro ¿Te lo guardas? Un jabón chiquito Lo que pasa Fue jugar al pádel Pero Ahí va Hay más Hay más Hay más Qué bueno Hola, qué tal Buenas tardes Buenas tardes Soy Darwin de Carmelo Uruguay Decirle a Marce Si quiere venir Acá Carmelo Uruguay Tenemos 30 hectáreas de viñedo esperando Si quiere ayudar Antes de cosechar Y ella tiene 30 amigos Gracias Nos vemos Amor Bueno Ahora me estoy yendo de viaje Les cuento dónde Pero a la vuelta Capaz que me pegue una escapada Qué bárbaro Que nos pegamos una escapada Somos 30 hectáreas 30 personas acá Y a dónde te vas Hay buen El vino es mejor que acá No El vino argentino es el mejor Pero Estoy Hoy estoy No No, sí Les quiero contar a la gente que nos Que nos escucha Que por un par de semanas Voy a salir de otro lugar del mundo Porque el Ministerio de Turismo San Martín Turdera No Ministerio de Turismo de España Me invita a recorrer una zona vitivinícola Que conozca Una zona vitivinícola Que se llama Valladolid Voy a Valladolid A una fiesta Y a recorrer algunas bodegas A conocer sobre el vino argentino A conocer vino español Perdón Y a todo el mundo Meterle la fichita del vino argentino Bien La micromilitancia Micromilitancia Vamos ahí Vamos ahí Vamos en micro a tomar vino Por eso es micromilitancia Vamos 40 en micro A tomar vino Hay una encuesta en YouTube Sí Como dicen los jóvenes Sí Que es vino con cerveza O vino Eh no Pizza con cerveza O pizza con vino A todos les pido Los tengo en mi corazón Los llevo en mi corazón Por favor no me defrauden No me maten ahí No me Sí Pero está bien ¿Quién hizo la encuesta? Para mí Es un alemán La hizo Te van a romper el corazón Y sí Y pizza con birra Marce Tenemos que atender El 4535 4204 Porque la Profesora Marcela Rienzo Tiene algo para ustedes Un regalo Pero primero van a tener que pasar Por su Su mesa examinadora Hola ¿Quién está en línea? Hola Diego Martín Hola Martín Hola Martín ¿Cómo andan? De Ciudadela De Ciudadela De Ciudadela Tienen como Me parece que Ciudadela Es bebedora de vino De rico vino ¿No? Me da como la sensación Sí, de cualquier vino No, bueno Está bien Sí Este que te vas a llevar Es muy rico De arriba un rayo En Ciudadela ¿No? Sí Sí, claro Es que venga Muy bien Martín ¿Vos sabés lo que hay acá? Esto es altísima gama Marce La etiqueta es hermosa No, lo que es esto Esto es altísima gama Una hermosa etiqueta Bajo en alcohol Es fácil para llevar al piquiniqui Porque tiene screw cap No tiene corcho No tiene corcho Está buenísimo Entonces le vamos a hacer una pregunta Martín A ver si estuvo atento A ver Sí Chan chan Martín Escuchame una cosita ¿Es posible Ir a una góndola En supermercado Y encontrar Un Malbec blanco? Sí Por supuesto ¡Muy bien! ¡Vamos Martín! Favaloro Cuando inventó el bypass No tuvo tanta seguridad No tuvo tanta precisión Cuando le dijeron Doctor Cuéntenos cómo lo hizo ¡Qué bárbaro viejo! Cuando quieren pueden ¿Eh? Y la pizza se toma con champán ¡Ah! ¡Buen! ¡Sos de verdad! Papá de sopa Más gostanien no se consigue ¡Qué hermoso! Bueno Volvimos a vivir en los 90 Y también se toma con vino dulce Si compras una pizza Cuatro quesos Por ejemplo Ojo a los amantes de vino dulce Pizza de jamón y ananá Jamón y ananá Yo iría con un blanquito Un soviñón blanco Un torrontés Un chardonnay ¿Por qué no? Y si no Un vermouth También Que es un vino Eso vamos a hablar en la próxima El vermouth Tenemos ganas de hablar de vermouth ¡Sí! Cuando vuelva Y traemos naranjita Y traemos sodita Y hacemos un ¡Ay, ya vuelvo el vermouth! Me encanta Y me quedo ya Me quedo acá Y después salimos Dale Después salimos Y después salimos Así que bueno Estaré afuera del país Unos días Me va a encantar Tal vez logremos salir Desde afuera Este A contarles un poco a todos En qué ando Por supuesto Los llevo en mi corazón Gracias a todos Y disfruten del fin de semana Disfruten Cómplense un vinito Con moderación Elijan el vino Que tengan Hay mucho vino rico en Argentina No hace falta gastar un montón de plata Vayan Elijan Digan Tengo estos pesitos A ver El que me llama la atención Por la etiqueta Por la uva Por el lugar donde viene Disfruten del vino argentino Bebida nacional Tengo el resultado de la encuesta A ver Si la pizza Se toma con birra O la pizza Se toma Me duele Me duele Con vino Marce Está acá yo pregunté Porque bueno Atención Tenemos Qué dolor Los resultados Más de 100 votos Tendencioso Seguramente ¿Quién la hizo? Si hiciste vos la pregunta Abelange La hizo esta 61% 61% Acá está Gracias ¿Cómo se llama? El de Tinelli El escribano El escribano Escoltore Escoltore Trajo 61% Birra Anda la concha ¿Sabes qué? Los perdono Los quiero Y me propongo Me propongo a que Los voy a pasar de bando Revertilo Lo vamos a dar vuelta Ahora nos enojamos Claro que sí Hot legs Hot legs Las piernas Las piernas Qué bárbaro Qué lindo Paga Dios Hasta las 4 de la tarde En Pop Radio 115 ¿Qué más quieren? ¿Camarones? ¡Gracias por ver el video!